Como siento y siento que te quiero, que te quiero tanto Por el verde cerca andaremos, andaremos juntos Sin separarnos más, nunca más 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 Cuánto nena, nena, lo que amarte Yo podía Cuántas ganas tengo, nena, de encontrarte Cuántas ganas tengo, nena, de besarte Oh, 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 oh Sin separarnos más, nunca más Sin separarnos más, nena Nunca más